¡Aquí está el ronco, un gran calcín! Yo soy Emeyerio, el aventurero, y toda la gente lo sabe muy bien. Soy presumido, soy hombre valiente, pues vengo de raza de mucho poder. Volando valletes, sembrando la tierra, caen de mi rostro valdes de sudor. Soy el que recojo mejores cosechas, yo soy premio Nobel como agricultor. ¡Sarita! ¡Hola! ¿Qué te has hecho? ¡Qué alegría verte! ¡Ay, sí, amiga! Es que vengo saliendo a la iglesia. ¿En la iglesia usted? Sí, claro, es que como dicen, ¿verdad? Como dice el dicho por ahí, el que reza y peca empata. ¡Ay, qué bandía es! Y cuéntame, ¿qué has hecho? Nada más, vea usted. Vea. ¡Uy, pa! Es que con eso, ¿quién no peca? ¡Eso es un bombón! ¡Eso es un bombón! Me llevó a papagayo, viven a la belleza, comimos langosta, anduvimos en el mar. ¿Y por qué no me llevó? ¡Ay! Usted sabe que cuando uno anda en estos amores así improvisados, se le olvida todo uno. Pero está guapísima, ¿verdad? Y Dios guarde, se dé cuenta que... No, Dios guarde, eso lo primero, más que lo tengo sentenciado, y más bien, ando buscando. Puso mandadura. ¡Ah, yo puso mandadura! ¡Tras de qué debe cobra! Bueno, por eso estaba en la iglesia, ¿verdad? Sí, 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 claro. Mira, ahora ando buscando unos saloneros, una cocinera, porque como vamos a abrir el restaurante, y eso sí, yo se lo dije a él, y se lo advertí. Usted, le doy la plata para la gasolina, para que se tome un fresquito, para que vaya a hacer los mandaditos. Sí, es que uno no tiene que ser tan malo en esta vida. No, 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 un poquito, yo le dije, y el resto todo es mío. Por lo menos para que lo que le quede de vida, lo disfrute. Sí, pero un poquito, no mucho. Yo le dije que yo manejaba, ¿no? Y se quede entrenar con el negocio. Ah, no, ya se lo dije. Así que me voy, porque tengo que hacer muchas cosas, que voy a hacer todo lo del personal. Y ya sabe. Y, ah, bueno, yo no sé, se me olvidó decirte. Y le dije que tenía que seguir saliendo. Ah, claro, porque no. Y no me puede dejar dejar. No, no, eso es la despedida de soltera, prácticamente. Es. No, y también para estrenar cuando se case y tenga con qué divertirse. ¡Ah! Bueno, claro, 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 chau. Y esta mujer, que es bandida. Ay, qué descaro. Ay, ¿cómo ha estado? Yo aquí en su oficina. Yo siempre contento, alegre, feliz de la vida, disfrutando a lo grande, porque uno tiene que ser optimista, más cuando el corazón está ocupado de un algo tan lindo, como lo que estoy pensando, ¿verdad? Díganme una cosa. ¿Por qué no se hace poder? No ha visto a Paulita. Ay, sí. Paola, paola. Sí, claro. Antes andaba en la iglesia. Me anda buscando, me anda buscando. ¿Para qué? Bueno, díganme una cosa, ¿qué hice así para nosotros? Yo quiero hacer una pregunta por preguntar, ¿verdad? Hace días. Díganme una cosa, ¿qué hice Paulita de este muñeco? ¿Cuál muñeco? Me quiere ella, me quiere. Ay, M. Bueno, sinceramente a ustedes siempre lo hemos querido, le tenemos mucho aprecio. Sí, Paola, usted lo quiere, digamos, le tiene mucho cariño. Díganme una cosa, ¿y qué dice ella respecto al matrimonio de ella y yo que vamos a tener? Porque ya yo me sueño verla entrando vestida de novia a la iglesia. Espera, ese caramelo es suave, suave, suave. Viendola a ella en la iglesia, adentrando vestida de novia. Espera, espera, espera. ¿En qué nube está usted? ¿Cuál nube? ¿Qué me está hablando usted? ¿Qué me quiere decir usted? Que usted siempre se ilusiona. No me ilusiono, las cosas de... Este corazón está comprometido y si usted es lo que estoy pensando, que usted hace días, la estoy viendo como que me tira palillos a mí, lo que quiere decir es eso. Yo a usted, que lo voy a ver. Y si hacerlo, lo que tiene usted, yo sé que usted vive con ella, anda juntas, anda juntas para ir para abajo, ¿verdad? Y si usted la está haciendo chismes a ella, yo no aguanto eso, no aguanto eso. ¿Qué pena suya, por Dios? Yo le dije a Paola, que el día que ella y yo nos casemos, hicimos un martimonio. Y ya ella se... ¿Usted no la invitamos? Porque el martimonio tiene que vivir juntico, juntico y no aceptar amigas porque las amigas son muy carboneras. Primero, a mí me gustan los hombres jóvenes. ¿Qué me importa? Segundo, usted no, en serio, yo a usted lo quiero mucho, pero tampoco se confunda, no se ilusiona, que fe, que fe. Por la forma chismosa que es usted, estoy pensando eso. Ahora yo soy la chismosa, vea, yo lo quiero hacer entrar en razón, escuchen, usted vive en una nube fatal, bájese ya, así, así. Paola usted lo quiere como amigo, no como esposo, por Dios. ¿Qué dijo eso? ¿Quién? ¿Quién le dijo? Dígamelo, dígamelo, y me lo sostiene, y me lo sostiene. Dígamelo, ¿quién le dijo eso? Ella, ella misma, ella misma. ¿Ella tiene otro? Según ella. Claro, vea, sinceramente lo voy a hacer yo, sincera, ¿verdad? Me va a doler, su corazón está, sí, sí fue a recibir, paro, sí. Bueno, estoy con toda la pata, alegre. ¿Seguro? Este corazón está dejando que entre, paulita, y que viva en este corazón, y yo nunca cobrarle la renta a ella, que viva. Sí, déjeme decirle, bueno, ya, Paola tiene novio. Pum, y me paro, ¿ah? Yo. Bueno, usted, no, es que usted se hace ilusiones. Bueno, diga lo que tiene que decir. Paola tiene un novio. Me lo va a sostener delante de ella, Susi. Y no es usted. ¿Quién es? Es un hombre con plata, y es dinerado, tiene un restaurante. O sea, le puede dar esta vida que ella se merece, porque ella, la verdad, es una mujer muy valiente, muy luchadora, ella se merece. Dígame, ¿quién es? Y ya está. Ah, no, está poco, entonces, no lo sé, 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 no lo sé. Es Toño. ¿Toño qué? Ay, Toñito. No me digas que Toño, es de colboy, de barbuchis, que ni se barbea, ni nada de eso. No, ya viejo, ya viejo. Sí, así como usted. No, como yo no. Pero eso es lo que tiene plata, es la diferencia. Oiga, usted me va a sostener eso delante de Toño. Se lo sostengo. Me lo va a sostener delante de ella. Y si es mentira, a usted va a juicios tribunales, y eso puede ser castigado por injudias, por injudias y calumbias. Porque usted está rompiendo, usted está rompiendo, rompiendo un matrimonio. Vaya, vaya, busque otra oficina. Usted está rompiendo un matrimonio, ¿verdad?, por chirmes, y puede ser por celos, ¿verdad? Yo me voy. Ay, Dios, dame paciencia. Vaya, vaya, busque, busque otra oficina. Vaya, qué hombre, por Dios. ¿En qué mundo vivirá?, me pregunto. Ay, se me van a hacer arrugas y ya se me van a poner. Ay, que se me aparecen. Parque de Aventuras Hotel Montecampana. Con lo mejor del deporte de aventura, en Birri de Heredia, contamos con piscinas, Paintball, Cuadra Ciclos, Restaurant Bar, teléfono 2269-7739. Recuerde, la nueva experiencia es Parque de Aventuras Hotel Montecampana, en Birri de Heredia. Te esperamos. Las madres son sabias. Recuerdo cuando mamá me decía, vea, meterito, la única forma que el dinero cada día crezca más es comprando un terreno. Y tenía toda la razón. Ahora, con la gran oportunidad que tenemos con Ecoquintas, en la bella zona de la fortuna de San Carlos, con vista al volcán Arenal, sin prima, sin fiador, solo con la fotocopia de la cédula y la primera mensualidad, usted pasa a ser el dueño de una hermosa quinta, que solo Ecoquintas se la ofrece. Llame una vez al 2481-0101 y cuéntele a todo mundo. Costa Rica Sky Adventures En la falda del volcán Arenal, en la fortuna de San Carlos, en el castillo, rodeado de naturaleza pura. Viva la mejor aventura, teleférico, canopy y puentes colgantes Costa Rica Sky Adventures Distribuidora de ropa Casa Juanita, al por mayor y al detalle En Barba de Heredia, 150 metros norte de la sucursal de la caja de seguro social Ropa para damas, caballeros y niños, al por mayor y al detalle Además de perfumería fina Artículos para el hogar Casa Juanita Precios increíbles Para la mujer hermosa que quiere lucir bonita Visite Casa Juanita, en Barba de Heredia Te esperamos Jeje, aquí está el ronco de... No puede ser No puede ser, tática Dios, que yo esté soñando Que eso que me han dicho sea una pesadilla Que Paulita no se esté casando con ese viejo Que sean mentiras de esas que está celosa con yo Está celosa de yo, yo sé Pero estoy seguro que es mentira Eso es mentira, verdad Un más A mí me dijo la novidente La novidente que adivina Que yo me iba a casar y que iba a estar en el parque de aventuras Hotel Montecampana En aquellas cabinas lindísimas pasando la luna de miel Dice por acá que se ve una boda ¿En serio? Usted se casa con una muchacha así por la iglesia de Blanco Muy linda ella Y ustedes parece que van a ir a un lugar muy bello Como en la montaña Montecampana Sí, ah, parque de aventuras Muy bonito ese lugar Sí, señor Se llama Paulita Señor, usted trabaja con la tierra Sí Pero esto no se lo digo por ser vidente Sino porque no se lavó bien la mano No me puede fallar Eso es una mentira Yo sé Yo sé lo que voy a hacer Voy a buscar a aquella chiquita Melisa Melisita Melisita me va a ayudar Yo sé en qué forma Cuando oigan las campanas de la iglesia sonar Y yo vayan saliendo para afuera Verdad, qué lindo, verdad Con ella Yo me caso con ella Hola abuelo, ¿por qué es un misterio? Ya yo oiga Como era una chiquita, qué bonita que anda Siempre con la muñequita en la mano Qué fue la torta que me dieron en la escuela La torta que regaló usted Ah Vea Melisita Ya Necesito un favor suyo Oiga Yo no veo nada por vería Usted conoce a Pau Pau Paola Ah, sí, mira, mira Pa, 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 pa No, no, no Paola Paola la conoce, ¿verdad? Ella me regaló un chicle Ella la quiere mucho a usted, Paola Necesito que usted me haga un favor ¿Quiere ganarse una muñeca más grande que esta? Que es una muñeca, pero de verdad Bien grande Una muñeca muy bien bonita Sí, cierto Entonces yo mato a esa camina No, 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 no Júntelo No se vuelven a regalar nada Bueno, vea ¿Quiere ganarse una muñeca? Vea Necesito que vaya donde Paola, ¿verdad? Y usted como es así Trampocita, ¿verdad? Desde pequeñita Que llegue yo Pues cuida, Juan Usted va a llegar llorando Llorando Entonces Paola le va a preguntar ¿Por qué llora? Y usted dice No, es que lo que le está pasando A mi tío abuelo Papá Toño Es muy triste No puedo contarlo No puedo contarle Y sale llorando Entonces ellos se van a quedar Pensando que esa era la cosa Hasta ahí nada más, ¿verdad? Eso es todo No, no lloro Entré Llora un poquito ¿Ves cómo va a llorar? Y dice Y así, así, así Entonces Entonces yo le pre... No, no, pero guarde Entonces le preguntan a ellos ¿Por qué llora? Y diga usted Porque agüerito, papá Toño Diga, diga Está bien ¿Quién es? Ay, es Meli Hola, muñeca Ay, ¿qué tienes? Meli, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué le pasó a la muñeca? No, no, la muñeca No ¿Qué tienes? ¿Por qué llora? Ay, no puedo decirle nada ¿Cómo que no me puede decir? Cuénteme qué le está pasando No puedo decir ¿Por qué? Es que papá Toño ¿Qué tiene papá Toño? Papá Toño, papá Toño ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Venga, Meli! Meli Ay, qué niña Sara Sarita Venga acá No ve que algo está pasando Venga Ay, no sé Yo me escuché Usted escuchó a Melisita Vino llorando Pero ahora que le sucedió a Toño Eso es lo que yo no sé Solo eso nos faltaba Y yo no sé qué voy a hacer Porque imagínate que me cortaron el teléfono Fue puchica Cuando más uno necesita No, no, no Ay, no, no Solo eso nos faltaba Vuelva Bien, usted señora ¿Cómo me le va? Todo bien, gracias a Dios Estoy vendiendo estos calzoncitos Para usted, para su marido Para chiquito No, mamita No, no, gracias Por más vesculada que sea Se le ve lo más lindo a este No, 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 mamita Estas chancletas Las han visto De lo más lindo Aquí tengo toda tallita No, no, no Vaya otro día Aquí tengo toda tallita No, no, señora Vaya, muchas gracias Es que estamos ahora Estamos aquí Estamos en Vinal Sí, sí, estamos con un problema enorme Entonces ahorita no Ah, no, no Que está por ustedes Puro chisme Como las de la pulpería ¿Por qué? Que escucho Que es que un caltoño Que enfermitico Ay, pero ¿Cómo se llama? Ven acá Ay, la perica Con usted cuenta el chisme Y no la cuenta todo Ay, Dios mío No lo termine de contar Esta señora Y ahora sí nos dejó peor ¿Qué vamos a hacer? Y yo sin plata Sin teléfono Estamos en la ruina ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a averiguar yo? Si yo me voy a casar con él Ay, mujer Que no sea nada malo Por lo menos Pa' que con plata No, no, no Ay, no, no Vamos a ver Vamos a ver Cómo buscamos a alguien Que nos cuente No, hay que movernos Hay que pellizcar Bueno, vamos a la pulpería Vamos a la pulpería Vamos a la pulpería Vamos, vamos a la pulpería Vamos, a ver Ay, sí, 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 sí Ay, esta es Sara La pulpería Ay, doña Rafela Ay, Sara Los tamales Los tamales Están buenísimos Allí hay una señora Que vende Pero solo le echa pellejo No, no, abuela Yo hablo de la pulpería No de los tamales Doña María Se quedó sin esposo Hace mucho tiempo No, 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 no Abuela El viejo verde ese Ay, qué barbaridad Pero no, doña Doña Rafela Esa es la pulpería Porque vieras Que estamos preocupados Queremos que alguien nos cuente Yo venía a comprar Arroz y huevos Me quedé sin pulpería También Ay, abuela Que aquí nos avise O que aquí nos diga Sobre, no sé Un señor que está enfermo Abuela, usted no nos presta No nos presta El teléfono No, chita El teléfono mío No, no Yo no sirvo para Cahueterías No, no es una cahuetería Es una emergencia No, chula Si titica A mí nadie me va a ayudar A pagar el teléfono Tampoco Menos esas cosas Que dicen que un señor De barba blanca Tenía un poco De enfermedad rara Es el No, no No quiero perder Ninguna cosa Abuela La dejamos Bueno, abuela Hasta luego Abuela Ahora es Toño Es Toño El de barba blanca Es Toño Está enfermo Ahora sí nos dimos cuenta Aquí está el ronco De gran calcí Yo soy Emeyerio El aventurero Y toda la gente Lo sabe muy bien Ser presumido Soy hombre valiente Y vengo de raza De mucho poder Parque de aventuras Hotel Montecampana Con lo mejor del deporte de aventura En Birri de Heredia Contamos con piscinas Paintball Cuadra ciclos Restaurante bar Teléfono 2269-7739 Recuerde La nueva experiencia es Parque de aventuras Hotel Montecampana En Birri de Heredia Te esperamos Las madres son sabias Recuerdo cuando mamá me decía Vean meterito La única forma que el dinero Cada día Crezca más Es comprando un terreno Y tenía toda la razón Ahora con la gran oportunidad Que tenemos Con Ecoquinta En la bella zona De la fortuna De San Carlos Con vista al volcán arenal Sin prima Sin fiador Solo con la fotocopia De la cédula Y la primera Mensualidad Usted pasa a ser el dueño De una hermosa quinta Que solo Ecoquinta Se la ofrece Llame de una vez Al 2481-0101 Y cuéntela a todo mundo Costa Rica Sky Adventures En la falda del volcán arenal En la fortuna de San Carlos En el castillo Radeado de naturaleza pura Viva la mejor aventura Teleférico Canopy Y puentes colgantes Costa Rica Sky Adventures 2479-4100 2479-4102 Distribuidora de ropa Casa Juanita Al por mayor y al detalle En Barba de Heredia 150 metros norte De la sucursal De la caja de seguro social Ropa para damas Caballeros y niños Al por mayor y al detalle Además de perfumería fina Artículos para el hogar Casa Juanita Precios increíbles Para la mujer hermosa Que quiere lucir bonita Visite Casa Juanita En Barba de Heredia Te esperamos No hay como ser uno astuto y jugado como soy cemeterio Ahora claro A Paulita le llega el chisme Que es que Toño está con la fiebre porcina Que se le pega a los chanchos Y que lo va a aceptar como esposo Se va a terminar casándose con emiterio Lo que yo quería Porque nadie me quita el amor mío Esto merece que me cante una canción de las mías Como el rosario del niño Que es composición de Dios Que pon lo que te perdiste En el rosario del niño En el bajo del murciélago En la casa de patrocinio Vieran que es el tererigo El que venía de todos lados Y con voces gañotaban Cantándolos al abajo Tiraron unas bombetas Para dar comienzo al rezo Y repartieron un trago Para afinar bien el pescuezo El rezador era Celso Aunque un poco tatareta Porque César fue un mechazo Que hasta aquí quedó corbeta Tenían un barril de chicha Y el contrabando abusaba Y adentro en la cocina Qué bien que nos esperaban Una enorme cafetera Hasta el pico de café Picadillo un buen bizcocho Y póngale en el rosé Mientras la gente rezaba Al niño María y José Yo borracho en la cocina Más panocha Más café Cuando el resto terminó Siguió esta repartición De la chicha de maíz Y el mentao cabezón Que pronto dijo Cirilo Esto lo hay que celebrar Que paren la rezadera Y póngalen a bailar Taparon con un manteao Aquel humilde portal Y se ha formado un bailongo Como en plan de carnaval El pobre lo chinchicha Que descalzo es natural La uña del dedo gordo Se la volcaron pasar Y el viejillo chinidad Por ver comió demasiado En un cafetal de heredia Amaneció acluquillao Con su colección de tuntas Y de un tronco apuntalao Pálido como un papel Hasta que sudaba el agua Y volver otro dosario Jamás quedó convidao ¡Ay, pajora! ¡Ay, hola! ¿Cómo les va, mi chiquita? Que Dios me las bendiga Siempre tan lindas ¿Usted también, Petrolina? ¡Qué guapa! ¿Qué haces? ¡Esa corpilla! ¡Ay, no ve qué bella! Se me ve más cintura y todo ¡Usted siempre está muy bonazos! Esta me la traje en un de United States ¡Ay, de América! ¡Yo no me la quito! Chitas, hablando todo un poco Ustedes saben que a mí no me gusta el chisme Para nada, ¿verdad? ¿Por qué? Cuéntanos, cuéntanos Pero lo que pasa es que ese señor Supuestamente me estereo Dice que me iba a dar una plastilla Por yo decirle a usted que su novio Ese señor, Don... Don Pedro... Ese Don Toño Está enfermo con una cosa De los chanchos, de los cerdos Espere, para ver si estamos entendiendo No, no, un momentico Este es el cementerio donde quería andar regando Regando todo el chisme por todo lado ¿Cómo? Yo sé, yo sé, pero o sea, es una mentira Es mentira Ese señor no tiene nada Pero creo que es el dinero que jamás le va a pagar Porque ni siquiera tiene trabajo No, no, no Ese señor no tiene nada Todo bien, todo es para que... Ella se case con el misterio Pero no, no No, no, un momentico Ustedes a mí no me van a venir a meter ningún problema, ¿verdad? No, 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 tranquila Dios guarde, la Virgen Santísima de Guadalupe, ¿verdad? Como está enamorado de usted Y no permite, no se hace la idea No baja de la luz Y yo se lo dije Y yo se lo dije a él Siento un truco aquí Del colerón que me tengo No, no, pero chita Yo no he hecho nada, ¿verdad? Dígame una cosa Así yo que yo le colaboro a ustedes Uno como mujer y todo ¿Será que usted me puede regalar a mí algo Para comerme un gallito? Ay, chita Ay, chita, para comerme un... Muchas gracias, chita linda Gracias por... Hasta luego, chita Vamos a ir a palinchar a Emeterio Porque esto nos está cansando Sí, chita, la verdad Te permite que usted sea feliz No, 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 no No, 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 es una de caliente No, no, no Paulita, mi amor Ay, amor Ya no me quiero ¿Qué, coño? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Bien, bien Aquí les traje a Flores Para demostrarles con ellas El gran amor que siento por usted Hola, ¿qué tal? Ay, gracias Yo salí a interrumpir Pero es porque tenemos un tema muy pendiente Que hablar con usted Algo que realmente nos tiene muy molestas A mí y a Paulita ¿Por qué? ¿Qué puede estar pasando? Vea, usted no sabe lo que hizo Ese sinvergüenza Ese ton de Emeterio ¿Otra vez? Emeterio con problemas Sí, pero esto es lo peor Esto es lo último De lo último Usted va a creer Que ese sinvergüenza Anda ofreciendo plata Para que hablen mal de ti Pero ustedes que lo conocen No se dan cuenta Como es Vea Bueno, yo casi creo Y yo que estaba tan emocionada Con nuestro negocio El restaurante Y yo andaba buscando saloneros Pero yo casi creo Casi rompo con esa relación No, usted estaba enfermo Con la gripe del chanchi Que no sé qué más ¿Cómo puede ser eso? Sí, con una fiebre porcina Y todo el mundo Todo el mundo le cortó No sé ni Vea Ofrece dinero a la gente Y no tiene ni dónde caer Bueno Vea Vea Allá viene Allá viene Métase Soy capaz de arrancar No, no, no Yo lo voy a encarar Yo no encarar Métase en usted Métase en usted Yo no estoy aquí Sí, sí, sí Yo voy a hacer que estoy aquí Para que me vuelva a ver Amorito Aquí estoy Con todo el corazón Para madre ¿Qué le pasa? Sinvergüenza Descarabarro ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Levántese de aquí ¿Está loca usted? ¿Cómo que soy loca? Hágame forrame Usted me respeta ¿Está loca? ¿Cómo que soy loca? Usted es que es un mentirado ¿Qué le pasa? Explíquese ¿Qué es la cosa? ¿Cómo usted anda hablando? De que mi novio Tenía fiebre porcina Y pagando plata Sinvergüenza ¿Así usted se quiere ganar A una mujer? Con cuentos y chismes No, yo no soy chismoso Tampoco No, usted es un chismoso Yo me gano una mujer Con amor Nada con amor Usted está viendo A ver a quién le paga Y en la pulpería Todo el mundo lo sabe Que mi novio Tiene fiebre porcina Toño ¿Toño? Toño, usted anda diciendo Anda diciendo Que estén en un cafetal Que esto y que el otro ¿Cómo? Esto usted es el otro Y Toño anda diciendo Mi novia anda hablando de eso Está hablando de un montón De donde llegue usted Que esto es el otro Espérese un momentito Y por eso se la ha ganado a usted Contándole a todo el mundo ¿Y usted qué anda? Usted también anda en el café Pero lo vamos a encarar No, Toño anda contando Esta situación se acaba ahora Ahora ¿Cara que no está él? Para sustenerte ¿Cómo que no está? Espérese un momento ¿Cara que no está él? ¿Toño? No, bueno Ahí está Toño Vamos a ver ¿A dónde está Toño? Ahí está ¿Yo me voy? ¿Quiere? ¿Cómo, cómo, cómo? Un momentito Ya me voy ¿No? ¿Cuál se va usted? Usted se queda aquí Usted siempre ha andado Detrás de ella Como un baboso Toda la vida Y se han inventado mentiras Dime, Alerio Muy bien se lo dije yo a usted ¿Ventando mentiras para qué? Que ella, usted no lo quiere ¿Quiere no? Usted lo quebró A usted se lo dije ¿Cómo fue chismosa? No se 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 En las cosas del amor Quise ser hombre mañoso Y por jetón y guagoso Hoy me quisieron matar Yo quise inventar jetón Padecía una enfermedad Para mi querida Paulita No se quisiera casar Y hoy sí que me encuentro triste Tengo ganas de llorar La perdí La perdí Aquí está el tronco De gran calcín Yo soy el meyerio El aventurero Y toda la gente Lo sabe muy bien Soy presumido Soy hombre valiente Y vengo de raza De mucho poder Volando vallete Sembrando la tierra Caen de mi rostro Valdes de sudor Soy el que recojo Mejor escocés Ya yo soy premio Nobel Como agricultor del Annual Este Nhude La perdí Lozú Con